despierta papá despierta despierta que está dormido puede venir alguien por favor yo también soy de ronca saber pero sobre todo cuando fumo o bebo no hay que encontrar una solución hay que encontrar una solución necesitaría un saco de sal y una pala es que estoy sostenible loco con una barbaridad no se puede soportar loco yo voy a encender la luz por favor